Integrante de la promoción Bodas de Oro, el doctor Alan García Pérez. Recibámoslo con cálidos aplausos, por favor. Que retorna a esta casa de estudio, su alma mate. Bienvenido, doctor Alan García, a esta su casa, el José María Egure. Y de la misma forma, un cordial saludo a todos los exalumnos que se hacen presentes en esta mañana tan importante del 69º aniversario de nuestra institución educativa. En breves instantes daremos inicio a esta actuación celebrativa del 69º aniversario institucional. Ahí está nuestro querido maestro, profesor Juan Casusol. Bienvenido, querido maestro, amigo. Este es tu casa como siempre. Ahí también está el exgobernador, amigo de nuestra casa. Un saludo muy especial, señor exgobernador. Y a su flamante esposa, amigo de nuestra institución también. A nuestro querido profesor Utreras, que regresa también, un cordial saludo para él.